Hola, mi nombre es Janet Calderón, soy la profesora de la Universidad de Iniciación de Art y EMRE de Chía. En esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestra coordinación que es tan importante para nuestro deporte. Vamos a trabajar coordinación general con la ayuda de nuestra zona. Vamos a empezar a hacer saltos alternos de la izquierda. Ahora vamos a realizar el salto abriendo y cerrando nuestras piernas. ¿Listos? Luego vamos a hacer ligera adelante, adelante, atrás. Entonces, en lugar de abrir hacia los lados, abro de frente. Adelante, para atrás. ¿Listo? Muy bien. Luego vamos a hacer salto cruzando adelante y atrás. Entonces, abro, cruzo, abro, cambio, abro, cambio. Y, por último, vamos a cruzar la soga adelante. Saltando al término de la izquierda. Y, por último, vamos a cruzar la soga adelante. Saltando al término de la izquierda. Y ahora vamos a unir todos los saltos que hicimos. Y ahora vamos a unir todos los saltos que hicimos. ¿Listo? Estos fueron nuestros saltos de coordinación general para que lo realicemos en casa y nos divirtamos. Un abrazo. Chao. Música Gracias por ver el video.